¿Qué pasa con Fernando? ¿Qué pasa con Fernando? ¿Qué pasa con Fernando? Sí, el resto ha estado con alguna molestia. Como bien sabéis, Bredon no pudo jugar la segunda parte del partido contra Murcia por una supercontractura en el cuello. Y bueno, va arrastrando algún problemilla, pero no la ha impedido entrenar. Real Madrid, como eso ya está dicho, esta semana hablaba con Alberto Valde, le decía un poco que la imagen desde fuera es que ellos han pasado una racha que es revisando los datos de sus siete derrotas en la segunda vuelta. Y la impresión que da es que ellos han vuelto un poco desde la defensa. Es decir, empezaron la temporada siendo un equipo muy sólido atrás y él un poco apuntaba que para ellos es clave solidez, control del rebote y su físico. Me imagino que es ese Real Madrid que te esperas. Sí, sí, sí. Es el Real Madrid que me espero. Pero bueno, desde prácticamente a las primeras jornadas han sido el mejor equipo defensivamente. Son el equipo que menos puntos recibe por posesión. Un análisis desde fuera porque lógicamente no se puede opinar. Yo creo que el bajón le ha venido una falta de acierto ofensivo. No es normal ver que el Real Madrid haga partidos de cuatro, de veinte, no sé cuántos, en tiros de tres, por poner tu ejemplo. Yo creo que defensivamente han mantenido el nivel, pero ahora han vuelto a recuperar el acierto ofensivo. Han seguido siendo muy buenos y creo que ha sido básico, por ejemplo, para la eliminatoria contra Maccabi, que han tenido un nivel defensivo excepcional, pero ofensivamente han recuperado la brillantez que normalmente tienen. Yo creo que pasaron una mala racha de resultados por eso. No creo que hayan dejado de ser un buen equipo defensivo en toda la temporada. Contra esos equipos, hablar de ritmo o controlar el ritmo es doblemente complicado. Sí, porque el ritmo normalmente también tiene que ver con el rebote, con tu capacidad defensiva, y ellos ahí son buenísimos. Es un equipo con una capacidad de rebote enorme. No son los jugadores interiores, sino también los exteriores. Pero bueno, en el caso de los jugadores interiores, tiene a Tavares y a Poirier, que son top ten en reboteadores de élite ofensivos. No solo en la Liga Endesa, sino en la Euroliga. Entonces, bueno, tendremos que ser muy buenos en esa faceta del juego, porque si ya cuesta evitar que Madrid anote, pues lógicamente si le das segundas opciones, pues lo tienes más difícil. Sí, y además nos ha tocado los dos últimos partidos, uno saldado con victorio y otro con derrota, como sabéis, contra los dos mejores equipos de rebote ofensivo de la Liga, que son Murcia y Gran Canaria. Y ahora viene el Real Madrid, que también está en el top 5. Entonces, bueno, pues lógicamente si son los mejores es porque le rebotean a todo el mundo. Porque son equipos con, bueno, pues en el caso de Gran Canaria o Real Madrid, con una potencia física enorme en las posiciones interiores. Y en el caso de Murcia no son los interiores, sino también en los exteriores. Es decir, nosotros no somos un mal equipo en el rebote defensivo. Estaríamos en, incluso por encima de la media de la Liga. Pero bueno, en estos últimos partidos nos ha tocado jugar contra los mejores en ese aspecto del juego. Y si fueras espectador, ¿estarías impaciente por un presumible duelo, ya no sé, el Tomás Escalar? Bueno, nos van a emparejar mucho, ¿no? Aunque puede ser, porque ya no se la ha jugado de tres este año. Y Tommy de cuatro, pues en muy contadas ocasiones. Yo estaría nervioso, excitado, en algunas veces los americanos, por ver un super equipo que está clasificado para la Final Four, como es el Real Madrid. Y un equipo como el Obrador de Oiro, que está peleando por muchas cosas importantes. Es por ver un super partido de Liga Endesa. O sea, yo siempre os digo lo mismo, vamos a jugar contra uno de los equipos más grandes de Europa, porque nos lo merecemos de pleno derecho, porque estamos compitiendo en la misma liga que ellos, ¿no? Entonces espero que sea un gran partido donde va a haber, aparte de Yabusel y Tommy, pues muchísimos buenos jugadores en la pista. ¿Y lo recuperando? Y sobre todo, por ejemplo, por Costa, me parece que ha dado un paso al frente, claramente, ¿no? ¿Han que está en un nuevo momento? Bueno, son el Real Madrid, ¿no? Y creo que esta semana, precisamente, había alguien que ponía por ahí, no le busques explicación, son el Real Madrid. Siempre son, sea la disciplina en la que jueguen, grandísimos equipos, con ADN de ganador, y cada vez que alguien intenta enterrar a Real Madrid, pues a Real Madrid aparece otra vez, ¿no? Y, bueno, pues este año ha sido el primer equipo en clasificarse para la Final Four, por supuesto. Y seguro que va a hacer un papelón como... Un papelón no, porque papelón es negativo, es un gran papel, como siempre ha hecho. Por lo tanto, es lo que me espero ver a, bueno, pues a una super plantilla, con un gran equipo, y que ahora mismo están jugando francamente bien. Aparte de los básicos, que recuerda siempre, si hubiera que ponerle la lupa especialmente en dos o tres detalles del juego para lo que pueda pasar, ¿dónde incidirías más? Sí, es difícil escoger otros aspectos que se salgan de esa carpeta de los básicos, ¿no? O de ese parámetro, porque va a estar ahí nuestra capacidad de uno contra uno, nuestra capacidad de rebote, será muy importante no conceder segundas opciones, y nuestro acierto, ¿no? En el tiro, porque de esa forma también controlas mejor su contraataque, puedes establecer mejor la transición defensiva, sin duda va a volver a estar ahí y escoger otro aspecto que no sean esos, no creo que tengan la trascendencia que tendrán los que ya te he descrito. La última pregunta, como ellos precisamente tienen ahora la Final Four en el horizonte, ¿tú crees que pueden estar jugando un poco con las dos variables y tomarse el partido, no sé si como preparación o como reserva o como administrar fuerzas? ¿Que pueden decidir de alguna manera...? No, no lo creo, yo creo que se lo van a tomar con la seriedad, que se lo toman siempre. No, no me refiero a que se lo tomen de... sin restar interés, me refiero que a lo mejor les puede condicionar de alguna manera, igual que al otro Real Madrid, con la Liga Ganada y los cuatro últimos partidos, ¿Tienen una trascendencia mayor? Yo creo que no lo sé, no lo sé, pero yo creo que se lo van a tomar con muchísima seriedad, que intentarán ganar, seguirán la línea ascendente en la que están, pero es una pregunta que tendría que responder Pablo. Yo lo que me espero es el mejor Real Madrid y, como siempre que ven aquí, vendrá a darlo todo para intentar llevarse la victoria.